Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Pues, como verán, por mi edad no alcanzo a ver muy fácilmente. Tengo que subir mi computadora para poder ver bien la presentación, ¿verdad? Entonces, mi conflicto de interés, mi potencial conflicto de interés, lo pueden ver ustedes en la transparencia. ¿No se ve? A ver, permítame. Estoy cambiando acá y no allá. Perdón. Ok, espéreme tantito. Es que no va muy bien que digamos. ¿No se fue? Ahí está. Sí, pero… Ya, ya, ya. Muchas gracias. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de la situación actual del VIH en pediatría y una situación muy importante, cómo nos ha afectado el COVID durante este periodo de tiempo. Hablar de la segunda generación de INSTI en pediatría, que lo voy a enfocar principalmente alguna información de Victegravir y de Dolutegravir, las recomendaciones que se están dando a nivel internacional, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, para la introducción del INSTI y el seguimiento recomendado, porque no es solamente cambiar, sino también hay que seguir a nuestros pacientes. Entonces, ustedes pueden ver que, como ustedes ya saben, hay aproximadamente 38 millones, o se estiman 38 millones de personas que viven con VIH en el mundo. De ellos, 1.7 millones son menores de 15 años de edad. Vemos que hay 4 mil nuevas infecciones por VIH cada día, así lo reportaron para el año pasado, son niños y adultos. La mayoría ocurren en África, pero 430 de estas infecciones que ocurren diario es en menores de 15 años de edad. Otro punto importante, que alrededor del 31% son jóvenes, son adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, entre 15 y 24 años de edad. Y aquí podemos ver la cobertura de tratamiento en adultos y niños de 2010 a 2020, del lado derecho les puse a 2021, y lo que pueden apreciar es en la barra naranja, es la cobertura de tratamiento de niños de 0 a 14 años. Se vean la gran diferencia que hay entre niños y adultos, la barra rosa son adultos y mayores de 15 años de edad. Y vean que para el año 2021, los adultos tienen una cobertura de tratamiento del 75%, menos los menores de 15 años, solo tienen cobertura de tratamiento la mitad. Esto nos habla de un problema, de un problema internacional grave. Y si pueden ver el círculo que está allá abajo, pueden darse cuenta que el grupo que menos protección tiene de recibir tratamiento son los niños pequeños entre 0 y 4 años de edad. Aquí vemos también la cadena de, ustedes ya la conocen, la cadena de 90-90-90. Y pueden ver para el 2021, la parte azul oscura es de niños, los que en este momento están recibiendo la primera columna, 59% diagnosticados. Pero vean el tratamiento, es nada más en la segunda, el 52%. Y la peor es la última, solamente el 41% llegan a ser indetectables. Esto es por muchas causas, una depende de una tercera persona, otra es problemas de apego. ¿Y por qué problemas de apego? Faltas de formulaciones pediátricas. Es uno de los problemas más importantes que tenemos. Esto es lo que reporta Salvar para fines del 2021. Y aquí lo llamativo es la línea naranja, la que está hasta arriba, que está subiendo. Esas son de 15 a 29 años de edad. Estos jóvenes, es decir, adolescentes y adulto joven, igual que en el resto del mundo, están incrementando los nuevos casos. Esto no es de ahora. Desde antes de COVID ya estaban incrementando y ahorita posiblemente estemos en peores situaciones. Esto reportó también la Organización Mundial de la Salud. Estos son los países que reportaron que hubiera una ruptura, disrupción de algunas enfermedades, entre ellos VIH por la epidemia de COVID, a finales del 2021. Y vean ustedes que casi al principio lo que está escrito entre rojito, está el servicio de prueba de VIH, el 49% tuvieron problemas para la atención. Vean para prevención el 48%, para inicio de tratamiento, nuevos tratamientos 31% y continuar los tratamientos, dar los medicamentos por diversas circunstancias, se rompió la cadena en el 20% de los casos. Comparando ya el inicio y el final del 2021, se está recuperando ya esta disrupción de los servicios de salud. Esto es en varios países reportados, no solo en México. Se han recuperado, pero todavía falta. Todavía falta la recuperación, no solamente de VIH, sino otros, como pueden ver, malaria, hepatitis, entre otros. Sale esta publicación, que es muy importante para todos, que la respuesta mundial al SIDA está amenazada. Salió este año. Y lo importante es el último párrafo, donde dice que hemos estado, sigue cayendo los nuevos casos, seguimos yendo bien en lo que cabe, entre comillas. El problema que se estabilizó, la caída que con COVID es muy pobre, solamente el 3.6% de los casos. Entonces, ustedes pueden comprender lo que nos estaba sucediendo antes en pediatría. Yo ahora con la pandemia, pues peor, porque muchos de los casos de pediatría no se diagnostican, generalmente fallecen por diversas infecciones antes de llegar a alguna institución o que le hagan el diagnóstico. Los inhibidores de integrasa, les voy a hablar principalmente ahorita de dolutegravir y de vitagravir, que es donde hay en este momento algunos estudios en pediatría. Y ustedes pueden ver la historia de estos medicamentos desde 1983, que descubren el VIH. Hemos vivido la historia, algunos como el doctor Soto, el doctor Mauro es más joven, su servidora. Ya 40 años de la epidemia de SIDA, hemos pasado por todo. Y pediatría al fin ve alguna de luz de tener formulaciones pediátricas después de 40 años. Y vean ustedes que ya explicaron los beneficios, las ventajas de los inhibidores de integrasa. Vean, les puse a la izquierda y a la derecha las tabletitas. Nosotros tenemos experiencia ahorita con inhibidores de integrasa. Hace dos meses comenzamos a hacer todavía el cambio. Tenemos pocos meses de disponibilidad de 10 miligramos, es decir, formulación pediátrica. De 5 miligramos todavía no la tenemos en nuestro país disponible. Sobre todo, es la que usamos para los menores de 14 kilos. Solo tenemos caletra y hay ciertos problemas en este momento para el abasto del medicamento. El victegravir, hay la nueva presentación de dosis baja. Esto todavía no está en nuestro país, acaba de ser aprobada en algunos países en el mundo. Entonces, vamos a ver todavía resultados y qué va a suceder. Aquí comenzaremos con dos o tres estudios principales de victegravir. Realmente son muy pocos pacientes los que están incluidos, como lo van a ver, muy pocos estudios. Este es un estudio de fase 2-3, multicéntrico. Es una multicorte, un solo brazo, adolescentes de 12 a menos de 18 años, con un peso mayor de 35 kilos, pero con carga viral indetectable, virológicamente suprimidos. Estos pacientes tenían CD4 de más de 200 y una tasa de filtración glomerular estimada de más de 90. Se midió farmacocinética, seguridad, tolerabilidad y actividad antiviral. Pueden ver el tamaño de la tableta de la izquierda. Vean el Vitarvi, que es la tableta, está más pequeña que la de Doroterapi combinada, de la combinada de 50 miligramos, por supuesto. Pero vean ustedes, es importante para la pediatría el tamaño, porque si no los niños no se la toman. Sí, es un punto importante para nosotros. Y entonces, ellos hacen el estudio, fueron 24 pacientes incluidos, y todos los eventos adversos que presentaron fueron leves a moderados. Solo uno se consideró relacionado al medicamento, y un evento grave que no se consideró relacionado al medicamento en estudio. No hubieron muertes, embarazos, fueron nada más 24, y tuvieron altas tasas de supresión virológica, es decir, los 24 tuvieron supresión virológica con el medicamento, y la eficacia y seguridad fueron consistentes con resultados comparados con adultos. Aquí es otro medicamento, ahora, perdón, el mismo medicamento, pero entre 6 a menos de 12 años de edad. Estos niños y adolescentes vivían con VIH, también se midió la farmacocinética, seguridad y la eficacia del medicamento, una sola tableta, y encontraron unos resultados muy parecidos al anterior, los CD4 realmente no disminuyeron, y la carga viral se mantuvo indetectable todo el tiempo, y fue un medicamento bien tolerado. Este es el nuevo estudio que publicaron, lo presentaron en CROI y lo acaban de publicar este año, es el medicamento para niños mayores de 2 años de edad que viven con VIH. Es la parte de abajo donde dice la corte 3, esto es más de 2 años y entre 14 y menos de 25 kilos de peso, fueron nada más 12 niños los incluidos en este estudio. Ellos tenían carga viral también indetectable por más de 6 meses, CD4 de más de 200, participó Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos. Ellos, los medicamentos que habían tenido previamente, que estaban recibiendo, uno de RALT, seis, efavirenzo, nevirapina, y cinco estaban recibiendo lopinavir, ritonavir. Todos los eventos adversos que presentaron estos 12 niños fueron leves a moderados, no hubo eventos graves ni muertes. La farmacocinética, el área bajo la curva, fue semejante a lo que expusieron de control con el grupo de adultos. La adherencia, pues es un grupo controlado y nada más eran 12 pacientes, fue excelente, 96% de adherencia. Interesante. Los niños, ustedes recuerdan que de dos años no doy gluten pastillas. Entonces, generalmente de gluten a partir de los cinco años de edad, cuatro o cinco años de edad. Los mismos autores mencionan que incluso un paciente lograron que deglutiera a los tres años la pastilla. Entonces, no es tan fácil. Estos que meten son de dos años, ponen dos años, pero la deglutación de pastilla es difícil, porque un riesgo es que se les pueda atorar, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, les fue muy bien con el estudio. Es pastilla de baja dosis, así le llaman, de 30, 120 y 15 miligramos. Empezamos con los estudios de dolutegravir. Esos son los estudios que hay de Vitar. Empezamos con los estudios de dolutegravir. Este es un estudio, son dos grupos. Uno es el Odyssey, que es el que más resultados tiene, y el otro es el estudio, el Impact. Aquí vamos a ver primero el dolutegravir como primero o segunda línea de tratamiento para niños con VIH. Este es un ensayo abierto, aleatorizado, de no inferioridad. Fueron tres medicamentos, se les dio, bueno, incluido dolutegravir. Se comparó, lo pueden ver, menos de 18 años de edad, más de 14 kilos de septiembre de 2016 a 2018. Ellos fueron 707 pacientes en el grupo A, lo pueden ver, y grupo B, es más o menos mitimita, y ustedes pueden ver los medicamentos que se les proporcionaron y se les siguieron hasta las 98 semanas. La edad mediana de este grupo, porque fue muy importante este estudio, fue 12 años de edad, la mitad eran mujeres, el 26% estadios avanzados de la enfermedad, el 22% con CD4 bajos, el 88% eran de África, y al momento de la aleatorización del grupo A, estaban en efavirense, y de grupo B, la mayoría tenía alopinavir, ritonavir. Entonces, y estos pacientes tenían en mediana, haber recibido cinco años con su tratamiento, y el 96% tenían no nucleócidos. Entonces, este estudio también mostró evidencia de eficacia superior de este tratamiento con dolutegravir, en comparación con la atención o el medicamento estándar que recibía, ya sea de primera o de segunda línea, el riesgo del fracaso del tratamiento, esto es importante, fue 40% menor con el tratamiento de dolutegravir que con la atención estándar, fue superior sobre todo a las 48 semanas y persistió a las 140 semanas. Con estos resultados, en el 2018 ya habían comenzado las recomendaciones de dolutegravir en pediatría, sobre todo por rango de peso, a partir de los 14 kilos de edad. Y entonces, aquí con esto ya se establece que se puede utilizar el dolutegravir de 50 miligramos en niños mayores de 20 kilos. Nuestro problema es los más chiquititos. Entonces, para niños menores de 20 kilos. Y entonces, aquí sale el estudio Odyssey, que lo acaban de publicar hace unos meses, y en este estudio, vean ustedes del lado derecho, hay varias bandas de acuerdo al peso y de acuerdo a la edad. Y vean también qué cantidad de pastillas, y es de 5 miligramos dispersable. Esta pastilla no se puede intercambiar, le doy dos de 10 por 4 de 5, eso no es posible. Entonces, aquí lo más importante, les fue muy bien con el medicamento, pero lo más importante es que utilizaron de 25 miligramos. Y las de 25 miligramos no tuvieron una concentración bajo la curva tan adecuada que el medicamento dispersable, por lo cual los autores no lo recomiendan. Y este también se hizo uno parecido con el grupo de IMPAC 1093, y esto es solamente de cuatro semanas a menos de seis años, con un peso mayor de tres kilos, y estos pacientes estaban detectables de más de mil copias. África, principalmente fue Brasil, Asia, 2011 a 2020, 181 participantes, de los cuales 96 recibieron dolutegravir pediátrico, es decir, dispersable. Les fue muy bien, también se mantuvieron detectables los pacientes, y en una concentración parecida a la que presentaban con adultos, por lo cual respaldaron la utilización de utilizar este medicamento en pediatría. Entonces, este es el medicamento, y este del lado derecho no es tan sencillo. Tres, no lo hemos utilizado en México todavía, no lo conocemos, pero por ejemplo, si pesa entre 10 kilos a menos de 14 kilos, son cuatro pastillas dispersables, pero no las va a tomar, se van a diluir en agua, entonces no es tan difícil poder proporcionar, y es sabor de fresa. Aquí lo último que pueden ver es, para julio de este año, hace dos meses, ya pueden ver los países que ya tienen la disponibilidad del medicamento. El que es verde fuerte, ellos ya tienen el de 5 miligramos dispersable. Los que tienen el verde más bajito, como en México, solamente lo tienen en sus guías, primera línea preferente, mayores de 20 kilos, y el naranja no lo tienen. Entonces, esto nada más, ya estoy terminando la plática, es para que nos puedan entender qué nos pasa en pediatría. Vean ustedes la transparencia de arriba. El mercado de artirotroverales es muy pobre en pediatría, son menos niños afortunadamente que adultos, pero es más complejo. Vean, 95 adultos, todas las edades y bandas de peso en general, les dan una pastilla una vez al día. En general, así toman la decisión. No es igual en todos, este es un ejemplo nada más. En cambio, los niños, vean, cinco niños, múltiples edades y bandas de peso de acuerdo a la edad. No es lo mismo un año, que tenga tres años, que tenga cinco años, todo va cambiando. Y además, se requieren múltiples formulaciones y tratamientos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a actualizar sus guías, ya ha incluido, como tratamiento preferente, el dolutegravir, desde lo tenían en neonatos y ahora ya pusieron a recién nacidos. Entonces, esto nada más es para informarles que existe también dolutegravir de 10 miligramos, el cual es genérico, que no tenemos acceso a nuestro país y es dispersable. Y es el que va a utilizar la mayor parte de los países por medio de la OPS de Centroamérica. Este medicamento es que lo van a utilizar en forma general cuando ellos consideren. Entonces, aquí nada más es que se hizo un plan, se hizo un plan, el cual se ha logrado y en el plan que se ha logrado es tener el dolutegravir de cinco miligramos. Entonces, hay guías, hay guías de Estados Unidos, hay guías también europeas y en todas ya incluyeron, perdón, la de Estados Unidos ya incluyó el dolutegravir de cinco miligramos desde los tres kilos y cuatro semanas porque la actualizaron en abril de este año. En cambio, en la europea todavía no llega a la actualización y seguramente lo van a incluir. Y bueno, nada más quiero terminar con ustedes. Un mensaje clave, hay que evaluar cada caso. La transición a INSTI, la que más experiencia hay en este momento y la que está recomendando la OMS es dolutegravir de acuerdo a banda de peso. Es importante la armonización de tratamiento en las guías de cada país. Algo más importante, el seguimiento. Hay que vigilar en un momento dado la farmacoresistencia que pueda surgir. Si algún paciente tiene INSTI, hay que hacerles genotipo. Sería lo ideal. Muchas gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.